Bienvenidos y bienvenidas a su programa Miradas desde el Sur por ANTV, tu canal al Parlamento. En el día de hoy vamos a analizar un tema de fundamental importancia en un mundo convulso. Se trata de Palestina, un pueblo que lucha por su emancipación. Pero antes de ir al análisis, para abordar lo que hoy ocurre con el genocidio que perpetra el Estado de Israel, junto al silencio cómplice de las potencias occidentales, vayamos primero a, síganos por favor en nuestras redes sociales, que la tenemos acá en nuestros caracteres. Hoy, mientras son en este momento las 2 de la mañana, hora de Gaza, hora oficial de Palestina, el Estado de Israel lanza un ataque por diferentes vías, por el aire, tierra y mar, utilizando municiones de uranio empobrecido, fósforo blanco, municiones prohibidas por la legislación internacional. Sin embargo, lamentablemente la Organización de Naciones Unidas, CAYA, utiliza los recientes ataques del grupo de resistencia islámica jamás como un pretexto para convalidar lo que ya ha sido una limpieza étnica continuada, lo que ha sido un genocidio permanente que ya tiene una larga historia, lamentablemente, y que ha sido cometido por el sionismo israelí. Recordemos que en el siglo XIX, cuando arreció el nacionalismo europeo, se comenzó a hablar de lo que se denominó el problema judío. En otras palabras, de lo que fue un planteamiento hecho por Theodor Herz, quien fue el que creó la Organización Sionista Mundial en el año 1897. ¿Y qué planteó este escritor, este intelectual judío? Bueno, este intelectual judío no hizo otra cosa que darle legitimidad, argumentación política a lo que eran los intereses para la época de las principales potencias occidentales. En tal sentido, lamentablemente, la propuesta de Theodor Herz sirvió para comenzar una limpieza étnica, como decíamos hace segundos, que llevó a que en el año 1880, con cerca de 450 mil habitantes, los territorios de Palestina fuesen progresivamente ocupados. En otras palabras, lo que ocurrió fue que a partir de ese momento, el sionismo israelí comenzó a operar en contubernio con las grandes potencias. En tal sentido, vimos cómo se le planteó por parte principalmente de la Gran Bretaña, se le planteó a los pueblos árabes un acuerdo, un acuerdo que tenía por objeto recabar el apoyo de los árabes en su lucha contra el Imperio Otomano. Eran los tiempos ya de los primeros años de la Primera Guerra Mundial y ya próximo a su conclusión, ellos hicieron un planteamiento. A cambio de su libertad, pedían el apoyo a la causa de la Gran Bretaña. En otras palabras, lo que trataban de hacer, en definitiva, era que los pueblos árabes se alinearan con los planes injerencistas de las potencias occidentales para tratar, en definitiva, de imponer sus intereses geoestratégicos. En otras palabras, se trataba de los primeros antecedentes de lo que posteriormente va a ser la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Pero luego del fin del Imperio Otomano en el año 1917 y 1918, allí en lo que se conoce como Asia Occidental, que fue rebautizada por las potencias occidentales como Medio Oriente o el Oriente Próximo, allí en esos territorios, lamentablemente, comenzaba una agresión que se mantiene hasta hoy, que se ha tratado de borrar en la historia y para ello se habló, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial del holocausto judío. Queremos afirmar, no estamos legitimando la agresión contra ningún pueblo, contra ninguna religión, simplemente estamos diciendo una verdad histórica. El holocausto judío sirvió para convalidar lo que ya las élites de la Gran Bretaña habían planteado en el pacto secreto Sykes-Picot. Disculpen mi mal inglés, pero bueno, lo vamos a decir como lo tenemos acá en español, como se escribe acá de los dos personajes que firmaron este pacto, Sykes-Picot. En todo caso, ellos firmaron un acuerdo secreto donde traicionaban las principales potencias para la época, Francia, Gran Bretaña, entre otras, traicionaban el acuerdo con los pueblos árabes. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían en definitiva porque desde aquel entonces ya la corona británica se planteaba la creación de un Estado y el compromiso de sus esfuerzos diplomáticos, políticos y militares para crear en territorio de Palestina el llamado Estado Judío. Y esto, tristemente, quedó así, convalidado en la sociedad de naciones, que fue, digamos, a su vez, el antecedente directo de la organización de Naciones Unidas que conocemos y que pervive hasta la actualidad. En definitiva, ¿qué hicieron en la sociedad de naciones? El mandato británico que va a concluir en el año 48 va a servir para ir sentando las bases, no solamente de la creación de un Estado para los judíos, sino también, al mismo tiempo, un enclave político y militar que sirviera para el control de una región de fundamental importancia. Recordemos que Mackinder, el padre de la geopolítica, el británico que planteó el corazón mundial y la importancia de Asia Occidental para los planes geoestratégicos de los europeos, ya había señalado la importancia de esta región del mundo, donde, obviamente, no solamente está Palestina, se encuentra Irán, Irak, Siria, Líbano, entre otros pueblos de esa región. Ahora bien, ya en el año 1917, volviendo un poco a lo que fueron las primeras décadas del siglo XX, se va a dar la declaración de Balfour, y allí su majestad británica va a plantear la necesidad de afianzar todos los esfuerzos británicos en función de la creación de ese Estado. Comienza una oleada de migración, la expulsión de los asentamientos palestinos en los territorios históricamente propiedad que son parte de la cultura de la nación de Palestina, comienzan así a ser expulsados, comienzan a ser parias en sus propias tierras. En fin, lo que viene ocurriendo desde las primeras décadas del siglo XX hasta la creación del Estado de Israel en el año 1948, no es otra cosa que un genocidio, no es otra cosa que una limpieza étnica que ha tenido el aval de algunos países, de algunas potencias que hoy conforman el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Por una parte, la Asamblea General, pero también el Consejo de Seguridad de la ONU, ha venido planteando resoluciones sobre el tema de Palestina, las vamos a ver a continuación, pero queremos desde ya señalar que el reconocimiento limitado del Estado de Palestina ha sido el fruto, lamentablemente, del accionar políticos de los poderosos. En tal sentido, en el Consejo de Seguridad de la ONU, pese a la votación mayoritaria en la Asamblea General, el país que ha apelado a su poder de veto para evitar el reconocimiento del Estado de Palestina ha sido precisamente el principal aliado de Israel en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Con el poder de veto de Estados Unidos, lamentablemente, Palestina se constituye hoy en un estado de reconocimiento limitado, de conformidad con las normas que imperan en el derecho internacional público. Y esto, repito, a pesar de que la Asamblea General de la ONU, en numerosas ocasiones, ha votado para que Palestina sea aceptada, ya desde hace años, antes de la fundación de lo que hoy se conoce como la Autoridad Nacional de Palestina. Cuando existía la Organización para la Liberación de Palestina, la ONU había reconocido a dichas instancias como representantes legítimos del pueblo de Palestina. Sin embargo, los Estados Unidos, siguiendo el lobby israelí, muy poderoso por cierto, con una gran incidencia en las corporaciones que hoy dominan la economía de los Estados Unidos, que hoy están detrás de la globalización neoliberal, han venido apelando a toda su fortaleza política, diplomática y militar para evitar que Palestina pueda obtener el reconocimiento pleno y ser hoy uno de los integrantes de la Organización de Naciones Unidas. Hoy, mientras estamos acá, vamos a ir analizando cómo, lamentablemente, los Estados Unidos están no solamente apoyando desde el punto de vista político-diplomático el genocidio que se comete contra ese noble pueblo que una y otra vez se ha sublevado en función de su libertad. En este momento, en el estrecho de Hormuz, en el Mediterráneo, portaaviones con tecnologías de punta, portaaviones con propulsión nuclear, aviones de última generación, sistemas de armas de los más importantes que hoy tienen los Estados Unidos, se vienen desplegando en las cercanías de Asia Occidental, se aproximan a Palestina para poder coadyuvar al genocidio que está en marcha. Y esto debemos denunciarlo y debe ser un tema que ocupe a los pueblos de América Latina y el Caribe, pero también a los pueblos del mundo. ¿Y por cuál razón? Bueno, porque esto representa, indudablemente, un atentado flagrante contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos, contra toda la Carta de Naciones Unidas, contra el derecho internacional público y, por supuesto, se erige en una violación masiva de los derechos humanos. Hoy, en Gaza, con una población, según la Oficina Nacional de Estadística de Palestina, de cerca de 1.943.000 habitantes, esa población, sin distingo de edad, sexo, sin distingo de que militen en una organización que promueva la independencia de Palestina o que no, hoy, esa población está sometida a un incesante bombardeo. Hoy, esa población está siendo asediada. Se le ha cortado la electricidad, es decir, se le quitó el acceso a la electricidad, al agua potable. Mientras estamos acá, ya, de hecho, allí en Palestina, en la Franja de Gaza, para ser más específico, se ha agotado el petróleo. Y, en consecuencia, las plantas generadoras de energía han quedado prácticamente obsoletas, inservibles, frente a la arremetida del Estado de Israel. Sin hablar de numerosas escuelas, hospitales, centros de asistencia pública que han sido devastados, comunidades enteras que han sido, digamos, aniquiladas, porque hoy el Estado de Israel ha respondido a la legítima lucha del pueblo palestino nuevamente con la violencia. Y, quizás, usted, usuario o usuaria de NTB, quizás usted pueda decir hoy que, bueno, no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo con los métodos que desarrolla el movimiento de resistencia islámica jamás. Pero, más allá de esa discusión, nadie puede convalidar en este momento un genocidio. Nadie puede convalidar una nueva masacre. Nadie, en su sano juicio, puede alentar la guerra. Estamos llamados, en este momento asiago que vive la humanidad, a hacer una convocatoria por la paz. A pedir el cese de las operaciones militares contra Palestina. Y, por supuesto, a buscar una salida pacífica, dialogada y negociada a la situación de Palestina. Acatando lo que ya ha dicho la Asamblea General de la ONU, lo que ha planteado el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha dicho, y acá lo vamos a citar, en su resolución 242 del año 1967, ha planteado cuáles son los principios que deben regir las relaciones de los estados de Asia Occidental. ¿Y cuáles son esos principios? Paso a leerlos muy rápidamente textual de la resolución 242 del año 1967, la cual fue formulada en los siguientes términos. Para alcanzar una paz justa y duradera, se debe acabar con todas las situaciones de beligerancia o situaciones que contribuyan a cualquier tipo de operación militar. Igualmente, esta resolución señala la importancia de respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los estados existentes en la zona. Pero adicionalmente nos dice que es necesario reconocer el derecho a vivir en paz, con fronteras seguras y reconocidas, libres de todo tipo de amenazas o actos de fuerza. En otras palabras, en esta resolución podemos observar las bases que pueden conllevar una solución al conflicto. Pero para continuar el análisis, para comprender más a fondo, para adentrarnos en lo que hoy acontece en Gaza y en todos los territorios de la Palestina ocupada, vamos a ir a una pausa y en breves minutos vamos a estar de vuelta con su programa Miradas desde el Sur por ANTV, tu canal al Parlamento. Estamos de regreso con su programa Miradas desde el Sur por ANTV. Antes de irnos a la pausa, comentábamos, digamos de manera general, lo que ha sido la situación históricamente del pueblo palestino. Su ardua resistencia frente al sionismo israelí, frente a las potencias de Europa, pero también como en los actuales momentos, lamentablemente sufre una nueva remetida por parte de los poderosos. Hemos dicho, ya citábamos la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también debemos decir que en el año 1974 la Asamblea General habló del carácter inalienable de los derechos del pueblo palestino, del derecho a la integridad territorial, a la soberanía y a la independencia política. Hoy Palestina ha sido reconocida por múltiples gobiernos de diferentes partes del mundo. ¿Y por qué hacemos mención a esto? Lo planteamos porque la solución a la situación de violencia que hoy se vive en los territorios ocupados de Palestina pasa por una solución estructural, pasa por el reconocimiento del mandato de las Naciones Unidas y por supuesto el reconocimiento del histórico y legítimo derecho del pueblo palestino a tener un Estado. No se trata de ninguna manera de una posición antisemita. No estamos contra un grupo que cree en una determinada religión, verbigracia, contra los judíos. Por el contrario, simplemente lo que queremos decir es que ser judío no es igual a ser sionista. Ser israelí no necesariamente es lo mismo que ser judío. Hay judíos en diferentes latitudes del mundo y ello no significa que acompañen la violencia que es parte intrínseca del sionismo, que no es otra cosa que un planteamiento político que desconoce el derecho de los pueblos que están, digamos, en los alrededores de lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, el derecho que tienen esos pueblos a existir. Es decir, que por el contrario, quienes afirman las ideas del sionismo señalan que se pueden expandir en diferentes latitudes desconociendo el derecho a la integridad territorial de los pueblos vecinos. De forma que es un error creer que ser judío es ser sionista. Quienes hoy operan contra el pueblo palestino, quienes han estado históricamente contra diferentes pueblos de la región, es el sionismo israelí, direccionado desde Europa y desde los Estados Unidos. Y esto lo debemos decir porque en los diferentes momentos, cuando Palestina ha venido avanzando en función de su creación como Estado, se han presentado situaciones de violencia como la que estamos enfrentando en este momento. Ahora bien, eso que nosotros estamos viendo hoy es parte de toda una escalada que tiene por objeto mantener la hegemonía de las principales potencias occidentales del mundo. ¿Y cuál será entonces la relación de Israel, del Estado de Israel, con los Estados Unidos, con las élites que gobiernan ese país y con la Unión Europea? Por supuesto, que pasa por diferentes aspectos, entre otros, por supuesto, que el tema energético. Si bien es cierto que hoy Venezuela tiene la principal reserva de hidrocarburos en el mundo, no es menos cierto que en esa región, conformada entre otros países, por Kuwait, Irak, Irán, Arabia Saudita, Líbano, Siria, allí, en varios de esos países, hay grandes reservorios de hidrocarburos que son de fundamental importancia para que la economía, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, pueda salir a flote luego de las sanciones impuestas contra la Federación de Rusia. Análogamente, debemos decir que el problema de Palestina, ya en el acuerdo de Oslo firmado entre el gobierno de Israel y el jefe, el líder máximo de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafak, en el año 1994, en el acuerdo de Oslo, se sentaron las bases para la creación de dos estados. Por una parte, el Estado de Israel, y por otra parte, el Estado de Palestina. Sin embargo, el Estado de Israel, lejos de acatar el Acuerdo de Oslo, lo que ha hecho es desconocer lo que allí se negoció y ha remitido de manera incesante contra Cisjordania y la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, hoy gobierna jamás una organización calificada de terrorista, tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. Y esto debe ser objeto de una seria discusión de cara a la constitución de nuevas relaciones internacionales. Y allí entramos en la discusión sobre las teorías de reconocimiento de los estados en el mundo actual. ¿Y por qué lo decimos? Jamás ha sido votado su lista, cambio y renovación, ha sido votada mayoritariamente por los palestinos allí en la Franja de Gaza. Y esa votación no ha sido reconocida, a pesar de ser parte del ejercicio libérrimo de un pueblo, ha sido desconocida por el Estado de Israel, ha sido desconocida por otros países del mundo y lamentablemente por ello colocan a Jamás como una organización que fomenta el terrorismo. Pero nada más terrorista que quienes lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, quienes se dieron a la tarea de bombardear de manera incesante durante largas semanas a la extinta Yugoslavia, o quienes hoy ocupan Siria, o quienes hicieron la guerra allí en Irak, quienes hoy están detrás de la guerra en Ucrania. En fin, si hoy tuviéramos que hablar de terrorismo, nos corresponde una discusión seria de cara al derecho internacional público. Nos corresponde calificar al Estado de Israel como terrorista. Y ninguna acción puede legitimar lo que hoy se viene haciendo contra el noble pueblo de Palestina. La operación que recientemente han lanzado las brigadas Al-Qasad de Jamás, es una operación que para nada puede ser vista como justificativo de una nueva agresión. De hecho, la tormenta de Al-Qasad, que es la, digamos, el nombre, el calificativo que tiene la operación que desarrolló Jamás hace escasos tres días contra el Estado de Israel, no puede ser, digamos, el argumento válido para asesinar a niños, niñas, mujeres, ancianos, etc. Lejos de ello, lamentablemente, lo que hoy viene ocurriendo, lejos de legitimar esos actos genocidas, lo que viene ocurriendo es que algunos países, como por ejemplo, el gobierno de Francia, una vieja potencia colonial que, por cierto, ha venido perdiendo territorios en el África gracias a la lucha decidida tanto de los pueblos como de los gobiernos de ese continente, esa vieja potencia colonial tratando de apelar a sus tradiciones, hoy se ha puesto de lado del Estado de Israel. Hoy, allí, en el Consejo de Seguridad de la ONU, urge una discusión sobre este tema, pero lo ha venido planteando la revolución bolivariana en vocería del comandante Hugo Chávez. Es necesario repensar la organización de Naciones Unidas. ¿Por qué lo decimos? Porque cinco gobiernos del mundo terminan decidiendo la suerte de la humanidad. Hoy, cuando este tema fue llevado, quiero decir, cuando digo hoy, me refiero en la actualidad, cuando este tema fue llevado allí ante el Consejo de Seguridad, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos apeló al veto, olvidando que ya en el año 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive, aceptó al Estado de Palestina como un Estado observador integrante, inclusive, de algunos organismos de la organización, como es el caso del UNESCO. Y ha dicho, la Asamblea en el año 2012, ha dicho que se deben respetar las fronteras previas a la guerra del año 1967. En definitiva, ¿qué estamos tratando de plantear? Bueno, que hay lamentablemente un uso intencionado, direccionado, del tema terrorismo. El terrorismo no es otra cosa, así como ocurrió con el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos en el año 2001, Así como ocurrió con eso, ataque que, por supuesto, lamentamos las pérdidas de vidas humanas, sean de quienes sean, pero debemos decir que lamentablemente esos hechos fueron atribuidos a una organización que ellos calificaron como terrorista y el gobierno de George Bush apeló a la doctrina de la guerra preventiva y comenzaron dos nuevas guerras. La primera, contra Afganistán en el año 2001, que llevó a miles y miles de muertos. La segunda, en el año 2003, contra Irak, que, por cierto, es un país con reservas de hidrocarburos bastante importantes. Hoy, la ocupación de Irak perdura hasta los actuales momentos. Hoy, Irak está minada de bases militares estadounidenses. Y allí, violentando el derecho internacional público, se apeló a la figura del terrorismo para invadir a dos pueblos soberanos. En este momento, mientras se está desarrollando la confrontación armada por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino, cuando se está generando un verdadero genocidio, debemos también alertar a quienes nos siguen, a los usuarios y usuarias de ANTV, es decir, a usted, sobre la situación de Siria. En Siria, también hay una ocupación de parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ya, también en el norte de Israel, las Fuerzas de Hezbollah, un grupo de orientación islámica que también es parte del eje de la resistencia, ha comenzado a operar militarmente en función de la liberación de los territorios ocupados de Palestina. La República Islámica de Irán ha ratificado su apoyo al pueblo de Palestina. La República Islámica de Irán le ha exigido al Estado de Israel que no inicie la invasión por tierra contra la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, lamentablemente ha dicho, en el marco, por cierto, de una crisis política que precedió a la situación de violencia actual, ha dicho que nunca más la situación volverá a ser igual. Y ha planteado una ofensiva, eufemismo para encubrir lo que ya días atrás llamó una invasión terrestre contra la Franja de Gaza. Le ha dado, en definitiva, un ultimátum al pueblo palestino para que desaloje las tierras históricamente ocupadas por ese pueblo. Hoy, lamentablemente, los gobiernos del mundo deben hacer causa común con los pueblos en función de frenar esta escalada de violencia. Lo que está en juego no es solamente la paz de la región, del Asia Occidental. Lo que está en juego es la paz mundial. Y lo decimos porque, al mismo tiempo, hay un conjunto de potencias regionales de importancia que vienen, digamos, planteando no solo sus opiniones, sino también sus decisiones en el ámbito militar para apoyar a uno de los dos, digamos, sectores enfrentados. Y esto es de gran importancia porque debemos recordar que allí, al norte de Israel, en los territorios ocupados de Palestina, están las bases de la Federación de Rusia en territorio de Siria. Y allí, Siria, con la Federación de Rusia, tienen, digamos, una alianza militar y han venido trabajando. En definitiva, a manera de conclusión, vamos a lanzar tres ideas antes de irnos y despedirnos en el programa en el día de hoy. Primero, la tormenta de Al-Qsaq, que es el nombre que lleva el operativo militar desarrollado por el Grupo de Resistencia Islámica Jamás, no puede ser justificativo el argumento válido para practicar una limpieza étnica en los territorios ocupados de Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. En segundo lugar, el mundo de hoy requiere construir nuevas relaciones internacionales, construir un nuevo orden internacional donde se reconozca de verdad el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia, a la integridad política, a la integridad territorial y, por supuesto, el derecho humano fundamental, el derecho a vivir en paz y el derecho a la vida que hoy tienen los ciudadanos en el mundo actual. Y por último, debemos decir, tiene que existir respeto a las decisiones que han tomado la Organización de Naciones Unidas. Y hacemos referencia, aunque creemos que esa organización debe ser refundada, hacemos referencia a la decisión de la Asamblea General de la ONU, que ha planteado la necesidad de reconocer las fronteras previas a la guerra del año 1967. De forma que hoy, en un mundo convulso, en un mundo en guerra, en un mundo en crisis, se hace necesario refrendar el llamado a la paz, refrendar el llamado a la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, como lo soñó el comandante Hugo Chávez y como hoy lo ha venido planteando el gobierno bolivariano en diferentes instancias internacionales y, por supuesto, también en la Organización de Naciones Unidas, tal como lo planteó nuestro casiller, el ministro Iván Gil. Así, estamos llegando ya al final de su programa, Miradas desde el Sur. Antes de irnos, queremos ratificarle la convocatoria, el llamado a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nos vamos reafirmando el llamado a la paz, reafirmando nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. Es todo por el día de hoy y los invitamos a ustedes, usuarios y usuarias de ANTV, a que nos sintonicen en una nueva emisión de su programa, Miradas desde el Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!